¡Muy buenas! ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien y que estéis pasando poquita calor. Hoy vengo a traeros el pedido del catálogo número 11, si no recuerdo mal, de Oriflame. Así que nada, tengo la cajita por aquí al lado y no la voy a abrir con vosotros, no será un unboxing, sino que os voy a enseñar los productitos que vienen en esta ocasión. Así que si queréis saber cuáles son, quedaros y seguid viendo este vídeo. Creo que en la intro os he dicho que es el pedido del catálogo 11, pero en este caso no. Bueno, es el pedido del catálogo número 10. Es que vamos tan rápido, el tiempo pasa súper rápido, que ya, vamos, es que ya ni me aclaro con el número de catálogo. Pero bueno, vamos a lo que viene siendo la caja, que la tengo por aquí. En esta ocasión, como veis, no es tan grande. Ya la tengo abierta, porque bueno, como sabéis, pues si no lo voy a grabar al momento, suelo abrir la caja para ver que todo venga correctamente, que los envases no se hayan desparramado, porque muchas veces y últimamente vienen, ya os digo, nada más que regular. Pero bueno, en este caso a mí la verdad es que me ha venido en perfectas condiciones. No se me ha derramado nada, las cajas vienen en perfectas condiciones, así que vamos bien. Os voy a enseñar en esta ocasión lo primerito de todo, el catálogo 11, en este caso. Es este de aquí, ya que lo tengo aquí a mano, no os voy a hacer sufrir en este caso. Y bueno, pues este de aquí, como veis, viene una nueva fragancia para hombres. El catálogo empieza el 24 de julio y finaliza el 12 de agosto, ¿vale? Y por otro lado, la contraportada, que vienen siendo las barras cremosas de Oncologur, ¿vale? Sí, son las cremosas, que a un superprecio, a 3 euros, están genial. Y me gustaría adelantaros, ya que estoy enseñándoos el catálogo, esta novedad de aquí. Son los productitos para bebés, la línea de bebé. Como veis, ¿vale? Vienen algunos de ellos, entre ellos una cremita multiuso, un aceite para mamá y para bebé, un aceite corporal. Y si no recuerdo mal, este es un gel, sí, el gel de baño y champú, ¿vale? Tenía yo ya muchas ganas de que reformularan o que ya pusieran la línea de bebé y ya la tenemos aquí. Y ahora sí que sí voy a enseñaros lo que he pedido en esta ocasión. No han sido muchas cosas realmente. Esto de aquí no lo voy a sacar del paquete porque es para un regalito, ¿vale? Que tengo que hacer en este mes de un cumpleaños y le he pedido, creo que no verá este vídeo, pero bueno, si lo ve, pues nada, ya lo sabrá. Es uno de los colgantes que os enseñé en el anterior vídeo, ¿vale? Es el de hojas, el de hojas que se llama brise y los pendientes a juego. Yo en este caso me pedí solo el colgante y pues a esta persona le he pedido tanto el colgante como los pendientes. No lo saco de aquí porque, bueno, ya sabéis que nunca se guardan las cosas como vienen y me gustaría pues que lo abriera esa persona. Pasamos y venía en este catálogo la edición limitada de la cremita de manos y cuerpos de Milk and Honey. Y como una que yo tenía, que también la compré en catálogos anteriores, la tenía ahí por gastar y se la vendí a mi compi, es decir, mi compi me la compró, pues me he hecho con otra, que es esta de aquí. El envase me parece precioso y este producto para mí es un básico. Además, como venía en edición limitada, pues me encanta el envase y por eso me la he pedido. Ahora en este catálogo que va a venir, en el catálogo 11, viene la original, ¿vale? La del botecito transparente. Vamos con más cositas. Pidiendo un producto de la gama Eleo, en este caso, tengo la mascarilla, ¿vale? Esta línea a mí me funciona genial, me deja el pelo muy suave, hidratado y me encanta. Tanto la mascarilla como el shampoo y el acondicionador son fenomenales. En este caso, la mascarilla contiene 125 mililitros y adquiriendo uno de los productos, te llevaba gratuito el peine, que en este caso es el Styler White Tooth Comb. ¿Vale? Este de aquí, así de púa, la verdad es que está genial, me lo esperaba más pequeño, pero es súper grande. Más cositas. Cremita de talones agrietados. Esta crema funciona estupendamente. Yo la tengo ahí para usar, la uso todas las noches antes de dormir. Y mi madre también la suele pedir, ya me ha pedido como 3 o 4 botes y a ella le encanta también. Contiene un 10% de urea y la verdad es que deja los talones súper suavitos e hidratados. Claro está que hay que ir manteniéndolos, ¿vale? Diariamente. Aparte, hacernos un limado de la pereza y esfoliarlo asiduamente. Así que, no solo con la crema no nos va a hacer milagros, ¿no? Pero sí que funciona muy bien. Para probar, en esta ocasión me he cogido estas dos cosas. Tenía muchas ganas de probar este gel de baño de fruta de la pasión y piña. Es el Ice Pops y salió en una edición de este verano, como sabéis. Aquellos que conocéis y veis asiduamente el catálogo de Oriflame. Bien, y por otro lado tenemos esto de aquí, que es un esfoliante, pero viene tipo monodoxi. Es también de la línea Ice Pops de Love Nature y en este caso es de sandía y limón. Tienes también para escoger una loción, creo que es un gel. Así que, bueno, pues esta la probaremos. Y a ver qué tal. Contiene 20 mililitros. Yo la depotaré en un envase aparte para poder utilizarlo más cómodamente. Y nada, a ver, ya os contaré en productos terminados a ver qué tal o en favoritos. Tengo por aquí este serum que es de la gama Hidra, ¿vale? De Optimals. Es un serum que ayuda a potenciar la hidratación natural de nuestra piel. Y este es el Moisturized Boosting Serum para todo tipo de pieles. Es el del botecito azul. ¿Vale? Este de aquí. Yo en una ocasión lo utilicé y me gustó mucho. Es tipo gel, ¿vale? Pero se absorbe bastante rápido. Y para finalizar, tengo este tónico y este Top Coat para uñas. El Top Coat ya lo he probado, no me lo he podido resistir y lo tengo aplicado ahora mismo. El Top Coat viene a ser la última capa que le ponemos al esmalte de uñas. Primero, aplicamos a una base, ¿vale? Para que nos ayude a proteger la uña. Es decir, a que no nos amarilléis. A que luego, pues cuando retiremos el esmalte, la uña esté perfecta, en perfecto estado y no se maltrate. Luego, de una a dos capas de color, que yo en este caso normalmente siempre que me hago la manicura me pongo dos capas para que sea un color homogéneo, opaco, que cubra bien la uña y no se vea de fondo el tono de mi uña. Y para finalizar y proteger ese color de rozaduras, de golpes, de arañazos, pues un Top Coat tipo gel. Que también hay en diferentes acabados. Lo tenemos en acabado mate o en acabado brillante. Yo personalmente, según mi gusto, lo prefiero en acabado brillante, ¿vale? En acabado glossy. ¿Por qué? Pues porque el acabado mate en las uñas, pues no me gusta. Digamos que soy un poquito más convencional en ese aspecto. Entonces, en este caso, bueno, pues ha salido uno que supuestamente tiene efecto lámpara LED, pero sin necesitarla. Es decir, no necesitamos lámpara LED, pero tenemos el mismo acabado y la misma duración. Promete durar 11 días la manicura intacta, tanto este como el resto de los esmaltes de esta línea. Es la Ultimate Gel y este es el paso 2. El 1 sería el color, ¿vale? El color que le pongamos a la uña. Mi color no es de Oriflén, sino que en este caso me he cogido uno de Mercadona que me encanta para verano. Y ya me lo he puesto en 3 o 4 veces lo que llevamos de verano. Pero en este caso, bueno, pues este, no sé, me lo acabo de aplicar. Digamos que este es el primer día del esmalte del Top Coat, así que ya veremos a ver si dura lo que promete. Es súper liquidito, eso sí que me ha sorprendido. Es súper, súper líquido. No sé si ahí podéis ver que cae la gota, ¿veis? Pero una vez lo abre, empieza a como que a gelificarse un poquito. Y por último, bueno, pues como he dicho, me he cogido el tónico de la línea Eco Beauty, que me ha... no sé si os suena a otro que yo he estado utilizando y que tanto os he hablado de él. Y es que este, el de la línea Detox de Naobai, se me está terminando. Como podéis ver, le queda un dedito, ya casi el culín. Y pues sí que es verdad que me cogí el de la gama Love Nature, de Merocotón o de Albaricoque, no recuerdo de lo que era. Pero, pero bueno, el tónico nunca está de más, porque incluso ahora en verano pues lo he utilizado un poquito más para refrescar la piel, etc. Y como este lo estoy utilizando mucho para eso, para cuando vengo de trabajar, me refresco un poquito en la ducha. Y cuando salgo, pues se me queda la piel tirante, pues como lo tengo en la nevera fresquito, me lo pongo por el rostro y así hidrato a la vez que refresco. Y me gusta mucho, por eso también pues me he cogido este. Que los ingredientes son similares. Porque este de aquí, de Detox, de la gama Detox, es de aloe vera, manzana, arándanos y té verde. Digamos que así pues, como si energizante, y en este caso es un poco más calmante. Contiene rosa y camomila. Pues entonces nos va a calmar un poquito más y a refrescar. Y bueno pues, veremos a ver qué tal todo este rollo para enseñaros dos productos. Pero bueno, era para explicaros más o menos. Y nada más, estos serían todos los productos que tengo para enseñaros este pedido del catálogo 10. ¿Vale? Así que nada, comentadme algunas de vosotras que habéis pedido en esta ocasión, que sé que habéis hecho pedidos. Y si todavía no lo habéis hecho, pues contadme qué vais a pedir o no sé. Lo que queráis. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!